Ay mamá, ¿qué voy a hacer? Ya no lo puedo aguantar Ya se me hincharon los pies Y así no puedo bailar Ay mamá, qué comezón El remedio me falló El maldito sabañón Hasta más se alborotó Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá, ya no aguanto el maldito sabañón Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá, ya no aguanto el maldito sabañón Me rasqué con la maca y no se me quitó Me puse la pomada y más el borotó Mamita, ya no aguanto maldito sabañón No sé qué voy a hacer con esta comezón Ay mamá, qué voy a hacer Ya no lo puedo aguantar Ya se me hincharon los pies Ya así no puedo bailar Ay mamá, qué comezón El remedio me falló El remedio me falló El maldito sabañón Hasta más se alborotó Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá, ya no aguanto el maldito sabañón Qué horrible, qué horrible, qué horrible comezón Ay mamá, ya no aguanto el maldito sabañón Me rasqué con la maca y no se me quitó Me puse la pomada y más el borotó Mamita, ya no aguanto maldito sabañón No sé qué voy a hacer con esta comezón Me rasqué con la maca y no se me quitó Me puse la pomada y más el borotó Mamita, ya no aguanto maldito sabañón No sé qué voy a hacer con esta comezón Mamita, ya no aguanto maldito sabañón